hola hola bendiciones les saluda la profesora joana ábrego y en esta ocasión quiero enseñarles cómo subir la tarea de la unidad 4 que es crear la carpeta del portafolio digital en lo que es google drive entonces para eso vamos a ir a google para entrar a google drive tenemos que ir a google vamos a entrar en nuestro drive vamos a buscar el drive entramos entramos a nuestro drive y vamos a crear una carpeta vamos a crear una carpeta entonces le damos clic derecho y le damos carpeta nueva y a esta carpeta le vamos a poner el nombre de portafolio digital entonces le ponemos portafolio digital docente ahí está y lo damos crear esperamos que ya está creado acá y lo vamos a abrir le damos doble clic y lo abrimos aquí vamos a crear las carpetas que vamos a utilizar para la información que vamos a utilizar en nuestro portafolio entonces vamos a abrir la primera carpeta verdad que es perfil perfil profesional le ponemos el número 1 perfil profesional y la creamos vamos a crear la otra que es la número 2 y responde al nombre de contenidos luego creamos otra que es metodología de enseñanza metodología de enseñanza metodología de enseñanza ok luego tenemos la número 4 información del curso información del curso información del curso tenemos otra que son productos de enseñanza productos de enseñanza productos de enseñanza número 6 que son reportes de calificación reporte de calificación y la número 7 que es la última anexos bien este con respecto a las carpetas que vamos a utilizar en un portafolio digital docente y ahí lo tenemos bien ahora lo que vamos a hacer es compartir la carpeta le vamos a dar clic derecho le vamos a dar compartir y aquí voy a buscar un correo donde yo lo quiero compartir a este correo para compartirlo y aquí donde dice editor lo voy a poner el lector me pongo el lector ahí y la envío recuerde que esta carpeta la tienen que compartir con su tutor verdad no tiene que ser algunos le están enviando al correo de dirección general tiene que ser con el tutor porque él tenga el enlace y pueda revisar y luego calificar su trabajo bueno ya le damos enviar para compartir nuestra carpeta abrimos nuevamente nuestra carpeta creada y vamos a dar una captura ahí está voy a copiar esta captura de mi de mi carpeta creada lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí aquí vamos a pegar lo que es la captura que hemos creado dice captura de la pantalla de la carpeta que está compartiendo con su tutor en este espacio sea de la carpeta no cuando hizo el cuando compartió nada sino que ya la carpeta que usted tiene hecha y dije que luego suba la tarea de la unidad de espacio ok entonces lo que vamos a hacer es esto vamos a pegar la carpeta la que hemos creado ahí podemos copiar ahí y aquí voy a borrar esto aquí ustedes van a pegar el enlace de su carpeta verdad ahí van a pegar el enlace de su carpeta entonces tenemos aquí la captura o la pueden ser más grandes si desean aquí en este cuadrito ahí lo no hay problema lo que vamos a ver la carpeta que usted creo que ahí están a siete carpetas luego se va a venir al drive vamos a ir atrás le va a dar clic derecho y le va a decir obtener el vínculo para compartir usted obtiene el vínculo para compartir le da copia y le sale esta pantalla y le da copiar vínculo lo copia el vínculo y lo va a pegar en este espacio ahí aquí tenemos nuestro vínculo solo le va a dar abajo ahí y lo tenemos entonces esto es lo que usted va a compartir porque el vínculo porque nosotros vamos a entrar al enlace y así revisamos más rápido muchos correos que nos llegan y a veces por los nombres no si los comparte con su correo de portafolio que es lo con el que creo que es en ese que tiene que hacerlo bueno no busca el nombre y lo revisa pero está buscando el nombre por nombre es bien es bien difícil bien tedioso mientras tanto tenemos este vínculo en la plataforma nosotros solo le damos clic y automáticamente nos va a mandar a la carpeta de drive y así vamos a poder revisar su trabajo verdad entonces eso es importante y así la revisión es más rápida mire no lo le di clic al vínculo inmediatamente me lleva a su carpeta eso es lo que queremos bueno espero les sirva verdad sigan instrucciones y será hasta la próxima saludos bendiciones